El señor Alanes, donde se ha visto que ha habido armamento en ADECOCA, donde está en Villa del Carmen, no ha habido ningún detenido. Esto demuestra que prácticamente el gobierno, la justicia, está dando parcialidad justamente, prácticamente a un solo sector. Y es justamente esta persecución política que está realizando el gobierno y la justicia, justamente con los compañeros de ADECOCA. La justicia rechazamos totalmente y de la misma manera nosotros nos unimos a las demandas que ha mandado también ADECOCA y vamos a unirnos a esas demandas que prácticamente está haciendo persecución política, no solamente con el tema de ADECOCA, sino también con líderes cívicos, como también de plataformas o también de la resistencia. Vamos a hacer una agenda única. Esa agenda única tiene que ser justamente para salir a las calles y de una vez tomar en cuenta que la persecución política acá en Bolivia no tiene que ser en este momento justamente con compañeros que salen a demostrar el tema de la democracia. Por esa razón, rechazamos totalmente esta persecución política que está realizando el gobierno del Movimiento al Socialismo. Don Iván, ¿se estará dando el debido proceso en este caso de la detención del señor César Apasa? Bueno, se nota que prácticamente no se tiene ningún detenido ni investigación sobre los casos que ha venido también y que se ha encontrado prácticamente en el mercado ilegal. Lastimosamente no se está cumpliendo la norma y eso es lo que estaban pidiendo los compañeros cocaleros. Lastimosamente no se está dando el proceso correcto y se está viendo justamente un régimen totalitario que prácticamente está dando la persecución política a todos los dirigentes y no solamente a los de ADECOCA. Se ha visto ya hace meses que ha hecho prácticamente apreciación justamente a varios dirigentes cívicos, como también dirigentes de las plataformas ciudadanas, como también de la resistencia. Lastimosamente esa es la situación en la cual estamos viviendo. Vamos a hacer una sola agenda en la cual vamos a estar en las calles juntamente con los de ADECOCA para que prácticamente salgamos contra este régimen totalitario que es la persecución política que se está dando en este momento en ADECOCA y a todos los bolivianos y ciudadanos.